hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar de la nueva mercedes eq v y como dice el título de esto en eléctrico premium y para ocho pasajeros bueno la definitiva versión eléctrica del clase b llega para completar aún más la gama eq de la automotriz alemana mercedes benz con todas las ventajas de un mono volumen y 400 kilómetros de autonomía y ahora a continuación vamos a mencionarla bueno se conoció como un concept en la reciente edición 2019 el salón del automóvil de la ginebra pero ahora el mercedes clase b eléctrico conocido oficialmente como mercedes eq v se ha presentado y como modelo producción convirtiéndose así tal como se señala la marca alemana de la estrella el primer mono volumen premium totalmente eléctrico y completando un poco más la familia eq de mercedes bueno visualmente hay pocos cambios con respecto al prototipo que se vio a principios de este año por lo que mantiene sobre el aspecto ya conocido la nueva de la nueva generación del mercedes clase b ciertos detalles propios de la nueva familia q de mercedes y bueno como las como las llantas especiales parrilla con detalles cromado la parte inferior a esta que enlaza ambos ambas luces y bueno es cierto que precisamente esto estas luces son son más similares a las de la versión estándar y que ha perdido la tira led superior en el que en el concept además continuaba recorriendo de lado a lado la parrilla por encima la insignia de la triple estrella y bueno mientras que también la parte baja del parachoques es ahora más convencional y menos aerodinámica lo que sí es nuevo la insignia con las siglas eqv que adornan el lateral del auto e identifican esta versión bueno en el interior si se puede si se puede decir que mantiene lo visto en ginebra con el con el habitual nivel de calidad premium de mercedes benz y espacio hasta para ocho pasajeros y por supuesto un cargamento tecnológico a la altura de con el sistema de infoentretenimiento mvx con una pantalla que tiene como pulgadas 12,3 y bueno control de voz y capacidad de regular determinados ajustes antes de que se entre dentro como la temperatura interior a través de una aplicación móvil bueno el sistema de encargado de mover todo esto es un motor eléctrico ubicado en el eje delantero con una potencia de ciento no 204 caballos de fuerza algo así como 150 kilowatts y se alimenta gracias a una batería de iones de litio de 90 kilowatts y bueno situado bajo el piso del mono volumen que bueno ofrece según la automotriz alemana una autonomía de algo más de 400 kilómetros por supuesto se podrá cargar a través de una toma ubicada en la esquina izquierda del frontal y que se que cuenta con una carga rápida de 110 kilowatts con lo que se puede obtener con lo que se puede recuperar un 80 por ciento de capacidad de la batería en menos de 45 minutos bueno aún no hay algún dato sobre el valor y disponibilidad de este modelo así que seguramente se tendrá que esperar a su presentación oficial en sociedad en el salón del automóvil de frankfurt en poco más de un mes y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao